En dependencia de INACAP se firmó un convenio de colaboración entre esta Casa de Estudios Superiores y la empresa regional del rubro automotriz Barona. Para nosotros este tipo de convenios que van en beneficio directo de nuestros alumnos, de la formación de ustedes, es muy importante. Creemos que a partir de la firma de este convenio vamos a incrementar las actividades de extensión como seminarios, talleres, prácticas profesionales, visitas a terreno. Automotriz Barona tiene múltiples desde maestranza, talleres mecánicos, pintura, tiene el ciclo completo de lo que es el área de automotriz. Por tanto, para nosotros es muy importante este convenio de colaboración que nos va a permitir también entregarles a ustedes también apoyos. Por ejemplo, todos los funcionarios, profesionales o técnicos pueden participar de nuestros posgrados, los profesionales, postítulos y diplomados con un 15% de descuento en toda la gama de estos que nosotros actualmente tenemos vigente. O sea, aquí hay una cosa recíproca. Si bien nos colaboran, nosotros también les entregamos algo. Y por supuesto que nos interesa que conozcan a nuestros alumnos, que a través de estas visitas a terreno, conozcan a dónde ustedes podrían eventualmente tener un trabajo. Así que este convenio, que tiene los aspectos especialmente de colaboración mutua, de las prácticas, de las visitas a terreno, para nosotros como INACAP es tremendamente importante. El gerente comercial de Automotriz Barona, junto con valorar esta iniciativa, motivó a los alumnos a mantenerse en permanente perfeccionamiento y ofreció todas las facilidades para que se realicen diferentes programas en conjunto. Parte de nuestra empresa también, sin lugar a dudas, es algo importante, relevante, porque hoy en día cada vez más se necesita la especialidad, especializarse cada vez más en la área mecánica. Muchos mecánicos hoy en día tienen la obligación o estar al tanto, estudiar o en internet, estar en la vanguardia de la automotriz, porque cada vez vienen con más electrónica los vehículos, y se necesita estar en la actualidad local y del país. Vehículos nuevos se venden acá en la región, como en todo el lado del país, y se necesita estar preparado. A lo largo de estos años hemos tenido bastantes alumnos, mientras trabajaban también estudiaban, se han titulado trabajando con nosotros, y hemos tenido en general buena experiencia con la gente de INACAP. También cuesta encontrar mecánicos, también hay gente que trabaja, que se va de la región, entonces se van produciendo algunos cupos, y a veces cuesta, de verdad cuesta reemplazarlo. Entonces la medida que salgan bien preparados de acá, confío también plenamente en, ha sido un apoyo, ahora con unos integrantes como director de carrera, es importante que se preparen y nosotros, las puertas están abiertas a trabajar. Este convenio se suma a otros, que ya se están desarrollando en áreas como la investigación, enfermería, gastronomía, turismo, construcción y comercio, con el fin de dar apoyo permanente a sus alumnos, y aseguren con sus prácticas las oportunidades laborales, tanto en la región como fuera de ella.